¡Aplausos! ¡El equipo del Cortijo! ¡Listo! ¡Cortijo! del equipo de morelos y el equipo nueva generación ayúdanos vente para que le ayudes también equipo sección 80 el equipo el equipo san vicente san vicente el equipo el equipo el equipo muy bien jóvenes pues ya por último agradecerles a todos échenle muchas ganas porque ya tienen un uniforme y ese uniforme aprovechenlo para que se vea su imagen bonita de su equipo y sobre todo para que se sienten con la identidad de su equipo así que muchas felicidades a todos los presidentes vamos a despedirles un fuerte aplauso y venganse para tomar una foto todos con una mesa directiva sale venganse y venganse sin a si ¡Suscríbete! Los más chiquitos que se vengan para adelante, los más chiquitos que se vengan para adelante, los que están abajo de ti que se vengan para acá, los niños que se vengan para acá, los más chiquitos adelante. ¡Huisqui! ¡Huisqui! ¡Maestro Juan! ¡Véngase para acá! ¡Maestro! ¡Ahí viene el maestro! ¡Venga ese maestro! ¡Venga ese maestro! ¡Venga ese maestro! ¡Una porra por último! ¿Cómo va? ¡Bien! ¡A la vivo! ¡A la cinco más! ¡El juego! ¡El juego! ¡El juego! ¡La ganada! ¡Vamos los profes! ¡El sabor! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias.